Como todos saben, la situación que vivimos es delicada dada la fuerte capacidad de transmisión y letalidad del coronavirus. El día de ayer pusimos en funcionamiento el Hospital Temporal Siglo XXI, que ya recibió a sus primeros pacientes de coronavirus provenientes de hospitales federales y estatales y se suma a la reciente apertura del Hospital Provisional de Valladolid. La puesta en marcha de estos dos hospitales temporales significa que estamos utilizando ya nuestra reserva estratégica total de camas y equipo planeados con la debida anticipación ante la contingencia por el coronavirus y no será posible habilitar más camas pues el personal médico que se encuentra en Yucatán ya se encuentra laborando prácticamente en su totalidad. Desafortunadamente, hemos observado de muchas personas un relajamiento de las medidas de higiene y prevención. También, muchos han confundido la reactivación económica con la reactivación de su vida social. Si en estos momentos no se reduce al máximo la vida social, nos veremos obligados a cerrar todos los negocios no esenciales y regresar todos a la cuarentena en nuestras casas. Este es un último llamado a los yucatecos a tomar con seriedad una pandemia que ha causado muerte en Yucatán, en México y en el mundo. Necesitamos que la gente aplique sin excepción las medidas de prevención y restrinja totalmente la vida social. Por este motivo, y para no vernos obligados a detener la reapertura de la Ola 1, de la cual depende el empleo de miles de familias y al mismo tiempo reforzar las medidas tendientes a proteger la salud y la vida de todos, les comunico las nuevas medidas para reducir el contacto social innecesario, las fiestas y las reuniones sociales. La primera medida será que a partir de este jueves la Secretaría de Seguridad Pública implementará un operativo en todo el estado para evitar la circulación vial a partir de las 10.30 de la noche y hasta las 5 de la mañana, excepto en los municipios costeros, que por la cantidad de vacacionistas se implementará a partir de las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Este operativo aplicará para todo tipo de vehículos, excepto para vehículos de emergencia, traslados a unidades médicas, compras de medicamentos y traslados de personal de salud. La segunda medida será que los negocios no esenciales deberán permanecer cerrados a más tardar a las 6 de la tarde y deberán permanecer cerrados sábados y domingos. En cuanto a los restaurantes, de lunes a viernes cerrarán como máximo a las 10 de la noche y sábados y domingos sólo podrán operar en la modalidad de servicio a domicilio para llevar o mediante plataformas. En el caso de los negocios esenciales, serán sus propios administradores los responsables de ajustar los horarios laborales para que sus trabajadores tengan su salida a tiempo antes de los cierres viales ya mencionados. Tercera, a partir de este jueves se cierran todas las marinas y se ordena el inmediato regreso de todas las embarcaciones recreativas para estar en tierra y se prohibirá el uso de cualquier vehículo acuático con motor, excepto las dedicadas a la pesca ribereña. Se le recuerda a la gente que se encuentra en los puertos que al transitar por las playas el uso de cubrebocas es obligatorio. Cuarta, el restablecimiento de la ley seca en todo el estado a partir de este momento. Todas estas medidas son de la más alta prioridad para conservar la salud y el empleo de miles de familias yucatecas. Su éxito depende del compromiso y la responsabilidad individual de cada uno para que no se ponga en riesgo nuestra nueva capacidad hospitalaria. No descartamos medidas adicionales en los próximos días. No tengan ninguna duda que si somos responsables saldremos adelante. Sigamos cuidándonos los unos a los otros y trabajando juntos, unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.